Una tragedia ha ocurrido en Cochabamba, todo por la explosión de un bidón de combustible. Una chispa ha provocado que una casa se incendie. Esta casa que estamos viendo en pantallas. Dentro estaban ocho niños, siete lograron ser rescatados, pero una pequeñita murió. Murió en este lugar. Una tragedia. Y estamos con Tatiana Miranda, porque nos duele mucho dar este tipo de informaciones. Tatiana, ahora esta familia que es de escasos recursos requiere ayuda, ¿no es cierto? Así es, Bania. Es una tragedia lo que ha pasado, porque ayer estos ocho niños jugaban dentro de esta casa y lamentablemente luego de este accidente que ocurrió, la desesperación de los vecinos y de la familia fue, mira, incluso hacer un hueco en la pared para poder rescatar a estos menores. Pero vamos a ir al lugar y voy a ingresar para que tú veas cómo ha quedado este lugar, totalmente consumido por las llamas. Este era uno de los dormitorios donde vivían. Mira, las camas están totalmente quemadas, pero fue justamente acá, en la cocina, donde ocurrió el hecho. ¿Por qué estos menores jugaban en ese momento con, puede ser junto a la mamá de uno de los menores? Cuéntenos, ¿qué es lo que pasó, señora Maribel? No estamos, estuvimos aquí toda la mañana y hemos salido un santo, estoy enciendiendo a su casa de mi suegra, con mi mamá, sí. Y estuvimos, ni siquiera hemos llegado a su casa de mi suegra. Aquí había una mesa de madera y había dicho a mi sobrino, haremos un experimento, no has hecho nunca alizón. Y le había dicho a mi hija, no. Y mi otro hijo, ¿qué cómo, no? Entonces, habían echado la gasolina en círculo y lo había prendido. De eso se ha provocado el incendio. Encerca había un bidón con gasolina y esto. Sí, había un sitio, una puerta estaba en la gasolina, pero era poco. Ellos que jugaban acá afuera eran seis. Dos niños se encontraban dentro de este dormitorio que estás observando. Ellos, al ver el fuego, tuvieron miedo y dijeron, yo cierro la puerta y el fuego no nos va a alcanzar. Cerraron la puerta por dentro, pero lamentablemente el fuego alcanzó este dormitorio y comenzó a quemarlos dentro. Uno de los niños salió por esta ventana, logró salir. Sin embargo, él ya estaba con algunas quemaduras en el cuerpo, pero la menor lamentablemente perdió la vida dentro de este dormitorio porque no pudieron rescatarla. Está menor de ocho años, pero un niño también. Ahora se debata entre la vida y la muerte porque está en terapia intensiva con el 80% del cuerpo quemado incluso. Ahora la familia lo ha perdido, lo ha perdido totalmente todo. Están pidiendo el apoyo porque la mamá de estos dos menores que se encuentran delicados los había dejado al cuidado de la comadre acá en Cochabamba porque la mamá se fue a trabajar hasta el país de Chile. Ahora se espera que en las próximas horas ella ya pueda llegar hasta Cochabamba para que pueda recoger el cuerpo de la menor y también recibir el apoyo para la atención de este pequeño que está en terapia intensiva. La familia pide ayuda porque lo han perdido todo y también gracias a Dios los otros menores han resultado con quemaduras leves. Ahora nosotros entendemos el dolor de la familia, respetamos esto, pero sí pedimos a la población de corazón que pueda ayudar a estos pequeñitos que necesitan de ayuda y también para poder tener las atenciones de la funeraria para que puedan velar el cuerpo de esta menor. Sin duda, sin duda Tatiana, mire estamos con el código CUER en pantalla, por favor ayudemos a esta familia que prácticamente ha perdido todo, mire cómo quedó su cocina. Nada, nada se puede rescatar, no tiene ni camas, mesas, nada, todo se quemó, como una travesura, un juego, los niños, mire hasta los cuadernitos, los libros. Mira Bania, ellos estaban haciendo la tarea, este momento y dijeron, bueno terminamos de hacer la tarea y ahora juguemos y es ahí donde toman esta mala decisión de hacer este experimento que habían indicado ellos. Todo se ha consumido, todo, el uniforme, las mochilas, la ropa, las camas, no tienen absolutamente nada. Mira, qué triste y son tantos niños, ¿no? Y una de ellas que ha fallecido quemada dentro de este lugar, qué triste. Ocho añitos tenía, la pequeña no pudo escapar. Como una travesura, un juego ha llevado a esta situación, a esta tragedia. Por favor, esto que nos sirva también como recomendación a los papás, a estar siempre alertas. Yo sé que usted tiene que trabajar, que es muy difícil, que no tiene con quién dejar a sus hijos, pero por favor, hay que enseñarles, hay que recomendarles cada día, no se canse de hacerlo, porque después ocurren estas tragedias, estas desgracias. Mira, una niña que ha muerto dentro, quemada. Otro que está en terapia intensiva con el 80% del cuerpo quemado, imagínese. Por favor, el código CUER está en pantalla, sájale una fotografía, ayudemos a esta familia que lo ha perdido todo. Sucedió en Cochabamba.